o medios de comunicación a otro nivel presenta Saludos República Dominicana, saludo a esa comunidad internacional yo soy Salvador Holguín, con lo que otros callan esos temas, noticias, denuncias, revelaciones, primicias son precisamente las que abordamos, analizamos, denunciamos en este programa lo que otros callan es un honor para nosotros, es un privilegio poder llegar al mismo tiempo a millones y millones y millones y millones de personas en el mundo la magia de la tecnología nos permite a nosotros llevarles a ustedes informaciones, pero también esa conectividad directa que bueno que están ahí les estoy viendo justo en este momento por Facebook Live, por Instagram Live, por Twitter Live también, por YouTube y la aplicación hilandofinotv.com es el canal en línea, ya ustedes saben que es una opción que tienen para ver el programa y toda la programación de este proyecto televisivo que ya está revolucionando como canal en línea por las redes sociales ayer la gente les encantó y me dijo Salvador, preséntalo todos los días y es importante el canal hilandofinotv porque si usted justo en esta hora no puede estar en la casa por la razón que sea algún compromiso solo tiene que entrar a hilandofinotv.com o bajar la aplicación y ya y la tiene en su celular o en su tablet como la tengo yo miren, yo la tengo aquí en el celular cuando te bajas la aplicación nada más tiene que hacer esto que yo acabo de hacer miren miren que interesante esto dame una cámara aquí para que la gente vea lo interesante de esta aplicación usted le baja la aplicación le da ahí y la tiene permanentemente en su aparato en su smartphone en su tablet en su iphone es una bendición es algo importante miren eso déjame bajarlo para no crear un feedback entonces miren eso ahí está se ve perfecto hola vamos a entrar en chismán miren eso ahí está el canal en línea se ve perfecto ahí eso entra alemán ahí está miren esa es la aplicación usted baja esa aplicación hilandofinotv y puede ver en su celular como estoy yo ahora mismo mostrándole a ustedes y miren también la parte estructural de la página miren que interesante ahí está la página ahí está la página hilandofinotv usted entra ahora mismo hilandofinotv ahí está miren que fácil y si me la da full pantalla la gente pues va a apreciar la calidad full hd miren eso miren que belleza wow que bendición este proyecto ese es el canal en línea por las redes sociales twitter facebook youtube instagram por la aplicación hilandofinotv por google amazon y también por súbela un poquito más que se vea la pantalla súbela más ahí más otro más ahí la tiene miren que elegancia miren que belleza de canal entonces explorer también amazon google por todas las aplicaciones usted baja el canal y ve el programa en línea así que ya no hay justificación está en el vehículo está en un tapón está en su oficina se ve nítido si full hd impecable señores es una bendición yo estoy enamorado de este proyecto así que hagan como hice yo bajen su aplicación en su smartphone en su ipad o también en su iphone de acuerdo miren vamos al tema central y es lamentable triste y penoso que tengamos un presidente de la república que irrespeta a los dominicanos y dominicanas el presidente Danilo Medina ha cometido el error en los últimos meses de burlarse del pueblo dominicano y yo soy más contundente en mi posición y digo que el presidente de la república viene defecando en el pueblo dominicano de que manera se muestra indiferente se burla del pueblo le falta el respeto no presta atención ante sus demandas está desarrollando un gobierno que no es una petición del pueblo dominicano es decir lo que nosotros le pedimos como ciudadanos él no lo hace sino los caprichos y los proyectos que le generan recursos o grandes beneficios porque se ha hecho acompañar de un grupo de empresarios que son pillos saqueadores del erario y para mi es muy triste tener que venir aquí a decir esto porque se trata de alguien a quien yo respeto y le tengo cariño que es don Danilo Medina Sánchez independientemente de que en mi rol periodístico comunicacional tengo que venir aquí de manera objetiva a decir las cosas como son bueno por presidente primero ante reclamo del fin de la impunidad y que cese que pare ya la corrupción forma una comisión en medio del escándalo de Punta Catalina y Odebrecht forma una comisión que en ese momento yo la califique de manera responsable porque hay que ser responsable es lo que necesita el país de hombres y mujeres responsables yo la califique en ese momento de borregos comerciantes y servir al sistema servir es decir que le sirve al gobierno esta comisión cometió el error de hacer el juego al escándalo de corrupción más grande que ha tenido la república dominicana escándalo de corrupción e impunidad bueno pues se la pasaron investigando sin tener calidad para investigar hicieron hallantes movimientos supuestas entrevistas e interrogatorios sin ser fiscales sin ser procuradores oigan bien para apañar tapar esa olla de grillo que ha representado para la república dominicana el escándalo Odebrecht porque está matizado por soborno y sobrevaluación entonces uno se pregunta pero por qué si hay un procurador si hay un fiscal tiene el presidente que emitir un decreto para designar una comisión sin calidades personas que nosotros les respetamos y muchos de ellos les reconocemos su integridad su integridad pero no tienen calidad del punto de vista legal mucho menos constitucional para llevar un caso como ese porque ninguno son ni parte del ministerio público ni mucho menos de la suprema corte de justicia o el sistema de justicia dominicano a de manera hábil el gobierno le llamó una comisión de notables vayan a ver los notables haciéndole daño a la nación empeñando desde ya con sus acciones el futuro del presente de la presente generación y de la que viene y eso se es triste pero a la vez decepcionante muchos se han ido por la tangente y empezaron desde ayer a criticar a Jaime Ariste de Escudel por el libro Zumlán no yo no me voy a ir por ahí porque eso fue una coyuntura que a él le tocó jugar en contra del senador Félix Bautista y que el tiempo se encargó de demostrar de que Jaime Ariste de Escudel estaba equivocado primero porque se retractó segundo arribó un acuerdo con el libro Zumlán ¿se acuerda aquel libro? entonces pareciera que Jaime Ariste de Escudel tuvo un ensañamiento contra el senador Félix Bautista es lo que muestra el proceso porque los hombres y mujeres se juzgan y se califican con el tiempo porque algunos empiezan muy bravucones coherentes firmes y decididos hasta que llegan al precio que cuesta su cabeza entonces la capacidad no está en discusión en Jaime Ariste de Escudel yo lo conozco tampoco tengo por qué cuestionar su honorabilidad o su seriedad mejor dicho porque ya lo de honorable es otra cosa su seriedad tampoco está en cuestión ahora fue antiético de Jaime Ariste de Escudel a quien yo respeto y le quiero pero primero está el país que las amistades fue antiético y moral e inmoral perdón de Jaime Ariste de Escudel siendo empleado asesor del gobierno prestarse sumarse y dejar que lo designaran en una comisión de tanto compromiso para el futuro y la vida institucional de la República Dominicana eso si se lo cuestiono y tenemos razones sobradas para hacerlo si usted es borrego si usted es empleado si usted es bocina del gobierno conchole no se preste a hacer el juego en una comisión que el país tenía cifrada la esperanza de que por lo menos se rindiera un informe decente respetuoso y que recogiera el respeto a la institucionalidad del Estado y por demás que coayudara a combatir la corrupción y que también fuera decisivo para el fin de la impunidad y fue todo lo contrario vimos esta comisión haciendo allanta y movimiento para querer confundir al país gracias a Dios que ya somos personas pensantes y que no es verdad que no van a tomar el pelo y mucho menos cambiarnos el pejito por oro porque ya esos tiempos pasaron aquí hay hombres y mujeres que estamos comprometidos con esta nación porque así lo asumimos y estamos convencidos de lo que estamos haciendo no está motivado ni estimulado por asuntos económicos resentimiento y mucho menos persecución contra nadie no todo lo contrario pensando un poquito más en el país que lo personal y económico porque está de moda en la República Dominicana y justamente en este gobierno se ha ampliado el bocinaje empeñar las ideas y vender las plumas es más fácil irse por ahí porque te garantizo un decreto que venir aquí a exponerte todos los días defendiéndolo a ustedes que muchas veces y permítanme esta crítica constructiva no reaccionan ni se comportan al nivel a la altura de los acontecimientos y el papel jugado por nosotros que le defendemos nosotros no la jugamos por ustedes y cuando vienen las demandas y cuando vienen las persecuciones y cuando vienen los ataques y querer asesinar moralmente a uno ustedes no salen en defensa de quienes lo defienden y esa parte tenemos que verla pero será más adelante hoy no es el tema de lo que se trata es señores y es la parte más importante que quiero revelarla en el día de hoy es que según nuestra fuente o una fuente que ya se comunicó con nosotros en el día de hoy nos dice no se informa que la designación de Jaime Arista y de Escuder es la cuota de poder de la comisión que se prestó para hacer el juego al presidente Danilo Medina y su gobierno que no quiere aceptar la corrupción soborno y sobrevaluación de Punta Catalina porque le salpica directamente en los pies al presidente de la república no quieren aceptarla y tiene el pueblo dominicano que introducírsela con cucharita mírenlo ahí hay sobrevaluación hay soborno en Punta Catalina porque Punta Catalina es el proyecto personal de los comerciantes atrapacheles y saqueadores que acompañan al presidente de la república en este periodo 2016 2020 esa es la realidad lo que significa o lo que estamos revelando en el día de hoy es que esa designación decreto de Jaime Arista y de Escuder es el pago a la comisión por el papel jugado para ayudar un poquito si se quiere a bajar la atención del pueblo dominicano o del gobierno ante el pueblo dominicano que reclama todavía el día de hoy que se diga la verdad de la sobrevaluación y los sobornos que entregó Ángel Rondón y Odebrecht a los funcionarios del presidente Danilo Medina para que se le aprobara se le asignara y le favoreciera el contrato de Punta Catalina a favor de Odebrecht eso es lo que hay detrás de este mamotreto de comisión que ya dije le califique de borregos comerciantes y bocinas a favor del gobierno con raras excepciones se puede sacar algunos ahí pero no me atrevo a señalarlo por su nombre porque no estamos todavía muy claro del todo de que no le van a fallar a la población a la nación porque estos son momentos coyunturales decisivo importantes para la salud democrática dominicana el que no lo quiera entender solo tiene que mirar al vecino país y hermano también país de Venezuela por muchos sectores empresarios líderes políticos religiosos y de la sociedad civil prestarse a hacer el juego a la dictadura hoy lo que vive y lo que impera en Venezuela es un derramamiento de sangre y miren lo que pasó un mamotreto se montó para validar la dictadura de el presidente Nicolás Maduro cuando estos tiempos lo que demandan convoca a los líderes es a sentarse a la mesa del diálogo llegar a un entendimiento y pensar en el país probablemente ni estén seguros en los próximos días el grupo de Maduro mucho menos los que le son opositores a su régimen es decir que estamos al borde de perder a nuestro hermano país de Venezuela por actitudes irresponsables como la de estos señores que sin consultar a uno se prestaron a rendir un informe esa comisión se prestó a rendir un informe que no se corresponde con la verdad y que mucho menos recoge el sentido del pueblo y jugaron un papel de servir mercenarios comerciante borregos bocinas sin importar sin importar la estocada que le estaban dando a la vida institucional de la república dominicana y también a la democracia la funcionabilidad del país que es lo que debemos procurar todos porque en definitiva en definitiva si esto se sigue complicando aún más como viene complicándose la situación en la república dominicana porque no hay justicia porque no hay jueces que se atrevan a condenar la corrupción porque aquí la justicia y la corrupción tiene colores y no debe ser así si usted el morado no lo toca aún siendo culpable si usted de otro color o adverso el morado entonces ahí si todo el peso de la ley independientemente de que usted no haya cometido la infracción a la constitución y las leyes de la república de que países que estamos forjando que naciones que estamos construyendo yo quiero preguntarle a la primera figura del estado o de la república dominicana que es el presidente Danilo Medina Sánchez además presidente además presidente carajo presidente que abuso que falta de respeto al pueblo que te ha premiado y a los que te hemos favorecido ¿por qué tiene que defecar en nosotros de esa manera? ¿por qué diablo tiene que comportarte de manera tan abusiva? ¿qué fue lo que te hizo el pueblo dominicano Danilo? para tú maltratarlo denigrarlo pisotearlo ¿por qué tiene que tratarlo de esa manera? es la pregunta que yo te hago y debo ser sincero esa pregunta es el pueblo que la hace tensiva a través de mí ¿por qué tanto descaro? ¿por qué tanto abuso? ¿por qué tanto irrespeto? ¿por qué defecar de esa manera tan baja y asquerosa contra el pueblo dominicano? ¿por qué? guarda la forma por lo menos de por Dios ya te volviste loco con el poder Danilo guarda la forma está actuando como han venido actuando todos los presidentes que van a fracasar a la república dominicana revísenlo oiganme revisen la historia nada más cuando los presidentes dominicanos hacen esto miren después de allá arriba en picada van en declive empiezan a atropellar al pueblo que lo eligió se hacen lo ciego lo sordo y lo mudo justamente lo que está pasando con Danilo Medina porque no sean tan descarados y no quiero molestarme en el día de hoy porque a mí es que me hace daño guarden la forma está bien esa maldita comisión te fue favorable a tus intereses no a los del país pero coño no designe uno de ellos dile que seleccionen ellos uno porque ya tú tienes un compromiso con ellos tú tienes un compromiso con ellos y le quieres cumplir no verdad dile que te señalen o te digan a quien le designan el puesto pero no sean tan vulgar y tan descarados y tan irrepetuosos y ponen uno de la comisión es la parte que no entendemos y mira bien el entorno del presidente le dijo presidente si designamos uno de la comisión automáticamente ya queda descalificada esa comisión automáticamente queda descalificada porque si le pedimos que rindiera un informe y luego lo premiamos con un decreto ¿qué significa eso? que ese decreto es el pago por prestarse a la bajeza y asquerosidad que finalmente se prestó esa comisión de borregos comerciantes atrapacheles y bocina del gobierno vamos a la pausa miles de dominicanos lo confirman no hay nadie que tenga más variedad precios y facilidades que automayella la agencia más grande de república dominicana llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A Rivera kilómetro cero la vega conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar automayella nadie te da más aceptamos tu vehículo 25% de inicial en la mayoría de modelos 6 meses sin intereses 1.5 de interés mensual fijo automayella el dealer de los dominicanos aquí no se corta nada usted plantea el expresidente Lunes Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al estado si es detrás de una reja que él tiene que estar la democracia no perecerá ¿qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol que no han accionado a favor del país? la libertad de expresión es garantizada una administración corrupta de un presidente corrupto y abusador la república dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín la historia va a juzgar a Hipólito Mejía cuando Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad sin cortapisa las noticias como son una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima yo sin problemas con mi Lemisol fresca y segura todo el día así es para protegernos ahora más que nunca las mujeres activas usamos Lemisol yo sin problemas con mi Lemisol lo uso a diario en especial en mis días difíciles Lemisol con PH controlado tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos yo sin problemas con mi Lemisol refrescante y antibacterial Lemisol es la rica solución espumante que ayuda a eliminar las impurezas del agua que usamos en el baño diario yo sin problemas con mi Lemisol porque mi piel requiere un cuidado especial Lemisol higiene frescura y protección hola mi gente que tal les saluda Héctor Acosta el Torito les invito a todos para que visiten Rancho Guacamayo hotel restaurante pero por encima de todo las atenciones la paz que se respira aquí esto verdaderamente es ecoturismo en mi pueblo dorado Ponao esto está en la carretera Puma la Cueva donde yo nací yo nací por aquí para que lo sepan y tenemos este gran lugar que es orgullo de nuestra provincia visítenlo Rancho Guacamayo hotel y restaurante pero cuál corrupción es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso ¿cuál es la corrupción? ¿dónde están los escándalos que ustedes dijeron de corrupción en el Estado Dominicano? ¿dónde están? a mí me gustaría que y se lo he pedido a ellos si tienen casos concretos que lo que lo señalen de corrupción No, usted sabe que estas personas que están ahí, a pesar de todo, no se pueden declarar siendo un aliado de mi persona, pero sí deben de mantener un agradecimiento hacia mi persona y un respeto, y quizá los callen, los mantengan bajo secreto, porque hoy van a hacer lo que van a hacer por mí. Así es. Bien, por mí. Por mí y por usted, por los dos, porque no solamente por mí, se puede decir por usted. Usted es el primer eslabón, ¿entiendes? Me convierto en el segundo, en uno de los importantes, de los dos más importantes. Usted es el primero, porque yo busqué mucho medio para que hicieran cosas de las que se hicieron, que echaron para atrás. Entonces usted en ningún momento reculó. A usted que tiene que agradecerle y mantenerle ese respeto y esa gran seguridad a sus personas. esta vida que yo tengo es muy bonita, es muy bonita. para que me la protegiera, para que me la protegiera, fuera bendita, fuera bendita, para poder seguir cerquita de las cosas que más quiero, que no me pusiera viejo, para estar siempre jovencito cantando, cantando, cantando versos bonitos. Cantando, cantando, cantando versos solitos A la edad de nueve años ya yo cantaba, ya yo cantaba Y a los dieciséis cumplido ya yo grababa, ya yo grababa Que la gente comenzaba a valorizar mi campo Y a la voz de Fernandito la llené de requisitos Cantando, cantando, cantando versos solitos Cantando, cantando, cantando versos solitos De Dominicana para todos ustedes Cantando, 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 cantando versos co Natava y cantando arrasando Copiar del predictor Estituarios no mexicanos Vivo muy agradecido de aquella gente que me acompaña Por donde quiera que voy, cada día más dándome fama Yo no sé cómo pagarle ese gesto tan bonito Quiero repartir mi alma, dándole a todo un poquito Y cantando, cantando, cantando versos bonitos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Cantando, 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 cantando Vivo muy enamorado de una morena de una morena La que meritoriamente quiso que fuera yo el dueño de ella La pobre ha sido tan buena, pero casi vive sola Porque salgo a toda hora a cumplir mis compromisos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Cantando, cantando, cantando versos bonitos Cantando, cantando, cantando Cantando, cantando, cantando Cantando, 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 cantando Cantando, 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 cantando Cantando, 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 cantando Cantando, cantando No, usted sabe que estas personas que están ahí A pesar de todo No se pueden declarar Siendo un aliado de mi persona Pero si deben de Mantener un agradecimiento hacia mi persona Un respeto y quizá lo callen, lo mantengan bajo secreto. Porque hoy van a hacer lo que van a hacer por mí. Así es. Por mí. Por mí y por usted. Por los dos. Porque no solamente por mí. Se puede decir por usted. Usted es el primer eslabón. ¿Entiende? Me convierto en el segundo. En uno de los dos más importantes. Usted es el primero. Porque yo busqué mucho medio para que hicieran cosas de las que se hicieron. Que echaron para atrás. Entonces usted en ningún momento reculó. A usted que tiene que agradecerle y mantenerle ese respeto y esa gran seguridad a su persona. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? A mí me gustaría que... Y se lo he pedido a ellos. Si tienen casos concretos que lo... Que lo señalen. Estoy en Property porque lo se llama todavía no solamente debido a su persona. ¿Dónde está la corrupción? ¡Adiós! Pero no hay que no podr no sé. ¡La corrupción! La corrupción ¡al o por mí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Significa esto que Puerto Rico tiene oportunidad, tiene posibilidad de reencausarse, de levantarse por la crisis que atraviesa? La historia lo dice. Esa junta entró a República Dominicana en el año 16 y la gente dice Trujillo. Fue esa junta la que le entregó la prosperidad a Trujillo y el encaminamiento. Entraron a Panamá, reestructuraron Panamá, donde quiera que van lo arreglan todo. Lo único que allí entraron de manera pacífica. ¿Qué llevó a Puerto Rico a esta debacle o descomposición económica? Lo mismo que está pasando en República Dominicana. No, no, un momentito. Lo mismo. No me asuste porque entonces ya recojo y me voy. Bueno, nosotros estamos a tiempo. Mira lo que pasa, Salvador. La política latinoamericana se ha convertido en una dinastía donde con tú andar mostrando una foto con un ídolo político, como pasa actualmente aquí. Tú andas con una foto de Juan Bosch, de José Francisco Peña Gómez o de Joaquín Balaguer y ya tú eres un ídolo en el partido porque fuiste un buen aliado. Y la gente cuando va a votar solamente mira esos tres partidos y los que estuvieron a su lado. Pero descríbeme eso, que la situación de descomposición económica de Puerto Rico es similar, parecida a la que estamos ya viviendo en la República Dominicana. Sí, es que la gente en Puerto Rico no estaba votando por candidato. La gente en Puerto Rico estaba votando por partido. Y este es mi partido y por este partido voy a votar. Y no me importa que hunda la nación. Voy a votar, pero ¿qué pasa? Puerto Rico fue bendecido por dos ámbitos. El electoral, el puertorriqueño fue educado en gran manera cuando candidato independiente ascendieron hasta el 10% en su voto. Y surgieron una gran gama de candidatos nuevos, personas no políticas tradicionales que fueron electos como senadores, representantes y alcaldes. Puerto Rico tiene una nueva generación como República Dominicana. También tiene la oportunidad ahora de levantar una nueva generación. Entonces, ¿tú entiendes que en el país estamos a tiempo del punto de vista de madurar electoralmente hablando y votar por lo que convenga el país y no así por un partido? Fíjate, aunque yo apoyo 100% la marcha verde, digo que esa es la herramienta. ¿Tú te imaginas 100.000 dominicanos marchando con una pancarta, educando al dominicano de que cuando se va a votar no se debe de seguir votando por un partido político, sino por candidatos íntegros? El dominicano no ha entendido. Como te dije, la política no puede seguir siendo una dinastía. ¿Qué le está ocurriendo al Partido Reformista Social Cristiano? A propósito, vamos a entrar ahí. Usted viene de Puerto Rico como dirigente de la organización política PRSC a traer una propuesta a la cúpula dirigenciaria. ¿En qué consiste? Obvio, mira, después de evaluar los tantos conflictos que trascendentalmente han afectado el Partido Reformista en los últimos 20 años, me puse a estudiar y a buscar dónde estaban las consecuencias o el problema y me di cuenta que los reglamentos del partido están abiertos, no protegen el partido de sí mismo ni de sus líderes. Por ejemplo, si yo soy miembro de la cúpula, de repente Danilo Medina me nombra, yo voy a tomar unas vacacioncitas, una pausa, un haul de mi carrera política dentro del partido. Mañana Danilo me da una patada, yo puedo volver al partido, ocupar mi posición y mi posición estuvo en haul. Es decir, que esos reformistas que le llaman disidente o aliado al gobierno, ellos usan como trampolín, plataforma, el partido, la sigla, para lograr sus cosas personales, para provecho personal, después que lo logra, entonces se aísla un poco del partido, cuando los votan del gobierno, vuelven otra vez a la organización. Porque su posición está en haul como si fuese una dinastía. Mi propuesta consiste en que si yo tengo 20 años sirviendo al partido y por fin logré calar en una posición electoral o gubernamental, pues mira, dame 7 días y en 7 días yo tengo que poner mi renuncia, no importa mi posición política dentro del partido. Sí, sería esa la salvación del partido reformista, porque ¿cuál es el problema de ustedes en los últimos años? Bueno, que le viene haciendo el juego al PLD, al PRD y se han quedado sin pito y sin flauta. Una parte con el PLD, otra parte con el PRD y otra parte con la sigla Partido Reformista Social. Entonces se han debilitado por ese comportamiento y actitud. Y que yo me voy a trabajar con un gobierno extra partido. Y regrese y me reciben. Porque no me reciben, mi posición está en haul para cuando yo quiera. Yo vengo, tomo mi posición y entonces arrastro conmigo una cola de feligreses del partido reformista. Es decir, que su planteamiento, a ver si le canto, su planteamiento a la cúpula dirigencial actual del partido reformista es salvar esta organización política, por lo que veo. Salvar la organización. Es decir, o usted es reformista, o usted es PLDista, o es PRDista, o PRMEista. Pero tiene que definir un perfil. Si va a estar y trabajar con la organización, tiene que convivir con ella desde el seno de ella. Eso es lo que más o menos fue ahí. El problema es que hasta ahora depende de la intención del individuo. Y no puede ser así. Los reglamentos y estatutos son autónomos. Y ellos son los que protegen el partido. Por lo que los reglamentos tienen que tener una pauta trazada. Donde una vez tú eres nombrado dentro del gobierno, tú tengas que abandonar la plaza. Y el partido te dé un intérvalo de unos siete días para que presente tu renuncia. Si en siete días tú no la has presentado, al octavo los reglamentos automáticamente te sancionan. Te sancionan. Ahora bien, una vez tú terminaste tu posición en el gobierno, si es extra partido, tú tendrás que esperar cuatro años para volver a optar por una plaza dentro del partido. Porque si no, el gobierno te va a decir, ¿sabes qué? Vete uno día a tu partido, coge tu posición nuevamente y vuelve. No, si es extra partido, tres o cuatro años para usted optar por una plaza dentro del partido nuevamente. Y si es del mismo partido, entonces por lo menos dos años. Con esta propuesta usted busca o usted plantea fortalecer marca partido, que es la debilidad ahora mismo de usted. ¿Se duplicaría la matrícula del liderazgo? Sí. ¿Por qué? Si Salvador Holguín está dirigiendo el Banco Central, pues ¿por qué esa plaza va a estar vacía? Vamos a levantar un monaguillo más que suba con la vocación de liderazgo y Salvador desde el Banco Central estará esculpiendo y fortaleciendo su figura como líder sociopolítico y quien va a ocupar tu plaza se va a crear como líder también y se va a desarrollar. Va a traer su mamá, su tío, sus vecinos. Y como te dije, también se va a romper la dinastía, que es lo que hay, donde dos o tres que caminaron con Joaquín Balaguer hace 20 años, hoy siguen siendo lo único. ¿Cómo califica usted o evalúa la gestión como presidente del Partido Reformista de Quique Antun? 100% íntegra. Y le hago la pregunta, ¿sabe por qué? Porque los que están aliados al gobierno o han usado el Partido Reformista para hacer negocios, quieren satanizar, condenar a don Quique Antun. Es obvio, pero mira lo que pasó. Quique era parte de ellos. Quique era parte de ellos. Pero Quique Antun se reunió con su familia. Y su familia y Quique Antun decidieron que era tiempo hacer algo por la nación. Y por eso fue... ¿Es que es salvable el Partido Reformista? ¿Están ustedes a tiempo para colocarlos en capacidad de competir y llegar a la presidencia? Míralo aquí. Sacamos un 4%, luego un 5% y Quique lo lleva ahora un 10%. Y no solo eso. Pero cántame, porque no puede quedar en el aire la pregunta. ¿Usted entiende como dirigente político radicado en los estados en Puerto Rico que está a tiempo el Partido Reformista de reencauzarse, posicionarse, es decir, colocarse con posibilidad de llegar al poder? Si el Partido Reformista se organiza como vamos, tenemos toda la posibilidad de ganar las elecciones. El pueblo está cansado de lo mismo, de la dinastía PRDista, de la dinastía PLDista. El pueblo quiere algo nuevo y el Partido Reformista está lleno de cara nueva. A ver si te comprendo, porque dijiste algo muy importante y pasó así. Entonces la alianza con el PRM fue positiva, fue beneficiosa, porque mientras ustedes estaban aliados al PLD, no pasaban de un 5%. Y ahora, aliado al PRM, un 10%. Así que el Partido Reformista creció un 100% prácticamente. Mira, ¿cómo te digo? Podemos decir que sí. Fue positiva. Fue positiva, te voy a explicar por qué. Verifica los últimos procesos de aliado con el PLD. Nunca pasaron un 5% y un 4%, incluso en unas elecciones, que se dice que la del 2012, que el PLD ayudó al Partido Reformista para que clasificara, porque ni a un 5% llegaba, supuestamente, tú sabes. Los mismos PLD están tratando de debilitarlos a ustedes. Entonces, con la alianza PRM, mira, un 10%, pues creció el Partido Reformista. Si no hubiésemos ido solo, hubiésemos alcanzado de un 14% a un 15%, pero hubiésemos ganado menos candidatos. Menos candidatos. Sí que fue positiva, en sentido general fue positiva. 100%, no solo eso, sino que no podemos ver ahora en un espejo fuera del partido de la liberación dominicana. Inclusive, se critica que el partido no quiere recibir lo que está en el PLD y que quieren venir acá. No, el partido sí lo quiere recibir. Lo que Quique Antún, Rogelio Genao y lo demás le están diciendo, vengan como nosotros. Nosotros abandonamos nuestra tierra y nuestra parentela para venir en pos del Partido Reformista. Es decir, que ustedes son partidarios, al igual como lo hizo Quique Antún, de que si ustedes quieren realmente trabajar sinceramente por el partido, dejen los cargos como hizo Quique Antún y vengan a trabajar por el fortalecimiento del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Eso es lo que ustedes plantean? O de lo contrario, es automático. Vamos a volver a caer en la misma garra del Partido de la Liberación Dominicana y esto va a terminar siendo la muerte de Danilo Medina y una dictadura. Exacto. Digo la muerte de Danilo Medina porque si Danilo Medina va como si, sigue como va, no le espero otro camino. ¿Por qué? Danilo no encuentra camino, ese señor se está volviendo loco, está a punto de darle algo. Y si no le da, se lo va a dar él. Porque Danilo Medina no va a soportar la presión que tiene encima. ¿Tú entiendes que la situación por la que atraviesa el presidente no es la más halagüeña en esta coyuntura? ¿Votar por Danilo Medina es llevarlo al suicidio? No juegue. Danilo está enfermo. Danilo es un hombre honrado. Danilo es un esclavo de su propio pecado, de su propio partido, de lo que le rodea. Sí, pero tiene problemas en el partido porque ha traicionado a más de medio peledeño. Vuelvo y te repito, es un esclavo. Él no quiere hacer lo que está haciendo. A Danilo le duele más que a todo el mundo lo que está haciendo. Si nosotros amamos a Danilo, no podemos apoyarlo electoralmente. Danilo no nació para gobernar, no tiene la capacidad. No juegue. Por eso es lo que es mercader, que es lo máximo. Mercader es una cosa y gobierno es otra. Entonces tú como mercader debiste ser promotor del partido, pero no presidente. Y ese es el error. No todo el que dice señor, señor puede entrar al reino de los cielos. Otros van a ser solamente asesores para que otros entren y más nada. ¿Y cómo tú calificas el gobierno de Danilo? Pésimo. El peor gobierno de toda la historia de la República Dominicana. Danilo Medina le ha dado un golpe tan grande a nuestro país que Danilo Medina no ha construido nada sin la necesidad de un préstamo. ¿Danilo Medina engrandeció la figura de Rafael Lóñez Trujillo? Espera, espera, espera. ¿La engrandeció? Espérate. ¿En qué gobierno ha habido más muerte? ¿En el de Danilo o en el de Trujillo? De manera, según estadísticas, en el gobierno de Danilo ha habido el doble de las muertes del gobierno de Rafael Lóñez Trujillo. Esto sí es grave. La única diferencia es que Trujillo nunca cogió un centavo prestado para construir, mejor le prestó a su vecino, dejó el país millonario, estructurado, y Danilo Medina ha endeudado el país hasta el cuello y ha matado gente. Es decir, que usted está diciendo que el gobierno de Danilo Medina, ya se puede decir los gobiernos, porque van a ser dos, o son dos, uno y caminando para concluir dos. Cuidado. Los gobiernos de Danilo Medina. Y las van a ser tres. Eso hay que esperar. Pero usted está diciendo que los gobiernos de Danilo Medina han sido catastróficos para la nación, porque su desarrollo, su empronta, su ejecución, es sobre la base de empeñar, es decir, préstamo, empeñar la nación. Mira, el problema de nosotros los dominicanos es que le tenemos miedo a la historia. Pero si hubiésemos estudiado historia, nosotros hubiésemos visto el mapa de a dónde va la República Dominicana. El gobierno de Danilo es un clon del gobierno de Lili. Mira, Lili le ofreció al pueblo dominicano planta eléctrica. Con el cuertito de la luz eléctrica, endeudó al país hasta el cuello. Con el dinero de las plantas eléctricas de Lili, Lili cogió prestado diez veces lo que valían las plantas. María Santísima. Financió su campaña política. Terminó matando y deshuesando todo el que se le enfrentaba. Y terminó endeudando el país. De tal manera que a los que vinieron después no le quedó más que enfrentar a quienes le debían. Y a Estados Unidos vino quedándose con todo. El mismo clon de Danilo Medina. La historia lo dice. Es decir que a Danilo, por eso te dije, ¿qué le esperó a Lili? La muerte. A Danilo no le espera otra cosa. No tiene otro camino porque ya está tan involucrado, tan invuerto como Lili que no le queda salida. ¿Para dónde se va? Es decir que está acorralado el presidente Danilo. Demasiado. La salida de Danilo Medina. ¿Cuál? Para salir bien de esto. Bueno, levantar un gobierno íntegro. Que audite todo lo que se ha hecho en el país. Y a Danilo se le den los 4 o 5 años de cárcel por complicidad. Y no que él mismo se suicide como terminó suicidado Antonio Guzmán. Y mira que muchos me han hablado que Danilo tiene el perfil. Mira, esto sea triste. Tiene el perfil, va hacia el camino de terminar como don Antonio Guzmán. Mucha gente lo dice ya eso. No le queda otro. No le queda otro. Yo lo prediqué en toda mi campaña. Y le decía a la gente, si usted ama a Danilo Medina, no le dé el voto, lo va a llevar al suicidio. No juegue. ¿Tú tienes eso grabado? Está en video hecho. Lo voy a buscar, sí. Sí, mandamelo. Lo prediqué. Y nosotros teníamos un programa de lunes a sábado en Puerto Rico. Un espacio que compartíamos con ministros, líderes socioreligiosos. Sí. Y de eso era que hablábamos. Y finalmente, en un minuto que nos queda, ¿cómo está el partido en Puerto Rico? ¿Y se lo tragó el PLD o lo dejó sobrevivir? El PLD se llevó los líderes del partido, la dinastía. ¿Se lo llevó o lo compró? Lo que lo heredaron, lo compró. Todo están cobrando de 2.500 a 6.000 dólares mensuales. ¿Dónde? En Puerto Rico y en Panamá, por ser simplemente reformistas. Se le puso un sueldo nada más para que se fueran con el PLD. ¿Cuál fue la votación del partido? Ya no está. Bueno, nosotros aumentamos de un 5% a un 9.5%. Que no importó que los reclutaran comprándolo, como quiere el partido reformista se fortaleció. Duplicamos la matrícula. Bueno, te felicito y agradezco la amabilidad que haya venido desde Puerto Rico a decir lo que otros callan en la República Dominicana y que, bueno, un dirigente joven tiene mucho que aportar. Ha venido a la República Dominicana desde Puerto Rico a traer una propuesta a la cúpula dirigencial del PRSC, es decir, el partido reformista, para lograr recomponerse, actualizarlo y ponerlo en capacidad de competir y llegar a la presidencia. Hasta mañana con otra entrega. El equipo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó... ¡Suscríbete al canal!